Realizamos el mejoramiento de unidades sanitarias a familias necesitadas del municipio con el fin de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que habitan en estos hogares. Hoy se están entregando las unidades sanitarias a personas con discapacidad y adultos mayores. En la línea 1 del programa del plan de desarrollo estamos contrabando con el enfoque diferencial adultos mayores y personas con discapacidad. En la línea número 2, mejores condiciones de vida. Esto que estamos viendo en este momento es unos baños dignos para personas adultas mayores y con discapacidad. Lo que teníamos acá eran prácticamente unas letrinas, cosas que ya eran del siglo antepasado. Queremos que las personas adultas mayores del área urbana y del área rural vivan en condiciones que deben ser para un ser humano. Para garantizar excelentes condiciones de vida se busca implementar acciones como mejorar el entorno cotidiano, el sitio donde se vive e interactúa a diario. Y de esta manera dignificar cada día más a las familias más necesitadas. Estoy muy contenta por la ayuda que nos prestó el municipio. Bueno, no sé a quién atribuirle pues la ayuda, pero me imagino que fue el alcalde, por medio de la gerentóloga porque, a ver, ellos llegaron aquí un día a traerle pañales a mi mamá, que estaba muy, pues era paciente de cama. Y yo le dije a ella que cómo hacíamos para que nos arreglaran el baño, porque el baño era muy, muy, muy horrible, muy malo para mí, me parecía horrible. Entonces ella me dijo que tomar una foto, se hiciera un video y sacar una carta. Y eso hice. O sea que la hija mía me sacó la carta, yo tomé las fotos, hicimos el video, y se los llevé y se los entregué a un señor y a la mujer. Y yo llevé la carta el viernes y el sábado vinieron y tomaban medidas, y yo feliz. Y ya como en septiembre ya vinieron y empezaron a traer materiales, vinieron ya varias personas, tomaban medidas, y ya empezaron a hacer, y ya a la hora. Y cuando ya lo estaban haciendo, les pedí también el lavadero, porque también está muy deficiente, y también me lo hicieron, entonces estamos felices. Pensando en mejores condiciones de vida, la administración municipal hizo un proyecto en el que atendimos a nueve familias para mejorar los baños. En ese proyecto entraron familias en condiciones de discapacidad y adultos mayores, en los cuales se atendieron necesidades básicas, y se mejoraron los baños que habían en estas viviendas, en los cuales se garantizó mejores condiciones y mejor calidad de vida a esas personas que requerían de la ayuda. Gracias a la administración municipal, le hicieron un baño a mi mamá, ella se ve muy beneficiada, ya que no teníamos un baño apropiado para ella. Le agradezco mucho al señor alcalde, estamos eternamente agradecidos por ello. Gracias a la Secretaría de Salud y Bienestar Social, por medio del programa gerontológico, se logró focalizar a las personas para realizar el debido mejoramiento. Bueno, en el programa el adulto mayor ha sido beneficiada, según los parámetros del plan de desarrollo, en las unidades sanitarias para nuestros adultos mayores con calidad de vida, adultos mayores en situación de discapacidad, y que también tienen otros hijos en situación de discapacidad, para mejorar su calidad de vida. El cambio sin duda alguna es significativo, y seguiremos trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestras familias yolombinas. Era rostico, era sin enchapar, sin piso, era pues cemento, era todo cemento. A la gerontóloga y al señor alcalde. Yo les agradezco mucho lo que han hecho por mí, a toda la administración municipal. Yolombó, unidos al progreso comunitario.